muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 3 de noticias semanales antes de empezar recordaros que tenéis nuestros enlaces de referidos aquí debajo en la descripción del vídeo y que sepáis que marcial me acaba de adelantar así que equipo anubis vamos vamos arriba y así que empezamos este insight que ha sido más bien cortito empiezan recordándonos que star citizen se trata de un juego multijugador un mmo el equipo está empleando su tiempo en mejorar el sistema social y es por ello que van a unificar los contactos de spectrum con los del juego con los del p ahora con una nueva interfaz aplicarán por consiguiente un nuevo diseño de la lista de contactos utilizando su sistema building blocks para que así te resulte más intuitivo y más fácil el poder ver todos tus contactos se han agregado nuevas funcionalidades como por ejemplo el poder poner el chat en el lobby si queremos o consultar quienes de nuestra organización están conectados y esto es sólo el comienzo de lo que el equipo pretende ampliar y colocar una vez que se introduzcan estos cambios en el juego se ampliarán an electronic access es decir bueno lo que es star marine arena commander etcétera y esto es esencialmente pues la primera mitad del insight vamos a ver ahora la segunda parte que hablan del sistema de prisiones del cual bueno pues ya os hablamos algo en el vídeo de la citizen con pero bueno aquí nos enseñan algunas imágenes y hay alguna que otra cosita nueva vamos para allá nos comentan que dentro de star citizen hay infinidad de comportamientos y que el equipo quiere que los jugadores sintamos el riesgo a la hora de cometer infracciones quieren introducir la magia de un sistema de prisiones ponernos digamos un cierto límite para obtener una mejor experiencia de juego han definido una larga lista de crímenes muchos más de los que podemos ver en realidad en cualquier otro juego y lo que no puede ser pues al menos en star citizen es que cometas delitos y no recibas un castigo así que bueno pues se necesitaba de este sistema de prisiones para darle un poco de sentido a bueno pues a todos esos delitos y a su respuesta una vez dentro de las prisiones estaremos fuera del loop principal del gameplay no de lo que es el bucle principal no del juego y entraremos en un gameplay totalmente cerrado cuando despertemos estaremos dentro de nuestra celda y nos daremos cuenta de que nuestro inventario ha sido eliminado todo lo que tendremos será la ropa que llevemos puesta y una herramienta de minería para volver a tener tu inventario bien pues tendrás que cumplir con tus sentencias es decir empezarás sin ningún tipo de méritos que es el nombre de la moneda y tendrás que ganar los no pues trabajando dentro de la prisión básicamente lo que vas a tener que hacer es comprar tu libertad con estos méritos esta moneda trabajando en las minas la estructura interna de la prisión consta de 50 celdas que estarán dispuestas de manera circundante a un bloque central donde existirá una torre de vigilancia con torretas automáticas en la parte inferior de este bloque principal tendremos las consolas con toda la información referente a nuestra condena méritos estatus de la prisión etcétera adentrándonos en la prisión bueno pues encontraremos lo que son las minas que es donde conseguiremos la mayor parte de nuestros méritos la moneda trabajando duramente frente a estas minas encontraríamos lo que es la entrada y la salida y también en lo que es la entrada estaría una comisaría lo cual es donde se hay unas máquinas de venta donde pues emplearías tus méritos para comprar pues no sé pens de oxígeno medipens para medicina comida bebida de ese tipo de cosas por supuesto y para darle esa fantasía al sistema de prisiones el juego te va a permitir la picaresca de poder fugarte de la prisión pero bueno de ello hablamos más al detalle en el vídeo de la citizen con lo que os dejamos el enlace por aquí arriba bueno damas y caballeros esto ha terminado esperamos que os haya gustado el vídeo si ha sido así pues ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscritos y también atentos a nuestras redes sociales se despide el ciudadano marcial y el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao energía baja aliméntese bueno con esto voy aguantando hasta llegar al bar de la estación cada vez está más complicado esto de la área de descanso se están pasando hola soy chris roberts me quiero que inviertas en mi juego star citizen con unos pocos miles de euros todo irá bien quizás te han quitado las ganas con la crisis y eso vale yo me comprometo a sacar squadron 42 para finales de este año más o menos no miento ni nada te juro que lo saco